La Tierra 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 Empezó a llover como a las 6 de la tarde y cae más fuerte y más fuerte y más fuerte Cuando esto empezó, olea lodo que oleía fuerte el lodo y se oía, me imagino que eran las rocas que ya venían reventando Me extrañó porque eso huele demasiado feo Vino un apagón Se dio todo clarito y se fue la luz Cuando vi que empezó a sonar demasiado fuerte desde las piedras ahí arriba salí, cuando salí me llegaba el agua a las rodillas y no se veía nada estaba oscuro Había caminado como 50 metros cuando eso pasó Los primeros muertos y aquí y lo consiguieron bien lejos como en un sitio que llaman el puente Señor Dalíos y su esposa y la niña que murió y se lo llevó el agua de aquí para abajo como un kilón Fue horrible, esto fue demasiado yo le pedí a Dios y a todos los de Revolio Hernández y le dije Dios mío, ¿qué está pasando aquí? porque eso suena tanto La van a demoler ¿Qué dijo Protección Civil? Ellos han venido y han sacado fotos pero no me han dicho nada si la van a demoler o no estoy tratando de salvarla porque perdiendo ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí sí Me dejó la barba y se llevó mi hermana mi cuñado y mi sobrina mi mamá y la dos la hermana mía y la sobrina están estropeadas estamos ahí pendientes de la casa y todo ya que más vamos a hacer a mí me duele más mi hermana mi cuñado y mi sobrina la sobrina mía que tenía 18 años Génesis mi amiga la rescataron de aquí el cuerpo aquí esta es la cocina la tierra es la cocina todo esto es cumbre que usted ve aquí aquí en la vecina allá al lado ¿Y a sus familiares ya los pudieron enterrar o? Sí, eso los enterramos el martes como a las 4 de la tarde aquí en Tobar yo me quedo a mi casa yo me vengo a la mañana para acá porque aquí no puedes estar solo porque la gente se está metiendo por las casas hay que consigue para llevársela entonces yo estoy aquí pendiente de mi casa y de mi mamá y de mi familia mía lo que vivimos lo que escuchamos para nosotros era como que ya se estaba acabando Tobar truenos, relámpagos aquí la calle ruminaba así un trastumbido y a lo que venían las piedras le daban a los portones y los los tiraban lejos esas piedras venían y trastumbaban a la una con la otra eso el ruido era muy espeluznante vivimos un momento bastante aterrador pero lo contamos con gusto lo contamos con alegría porque estamos vivos y hay mucha solidaridad de la gente bueno gracias gracias y